Un saludo compañeros y compañeras, les habla Jesús Villa, directivo de Adida del equipo Nuevos Maestros por la Educación. En este video voy a abordar una preocupación que me han manifestado algunos colegas que están en lista de elegibles y que se preocupan por el tema de si aceptan o no aceptan una temporalidad o un encargo estando en lista de elegibles, que si esto les afecta el puesto en que están en la lista de elegibles o los excluye de la misma. Pero lo primero que hay que decir es que para nada. Asumir una temporalidad o incluso un encargo estando en lista de elegibles no impacta negativamente la lista de elegibles. Es decir, no te cambia el puesto en que estás ni mucho menos quedas por fuera. Las temporalidades o nombramientos en temporalidad son una posibilidad que tienen los compañeros que están en lista de elegibles y que no alcanzaron plaza para ser nombrados en periodo de prueba de ser nombrados en una vacancia temporal que resulte. Es decir, de la lista de elegibles pueden ir llamando también en orden descendente. Obviamente cada uno acepta o no acepta, no es obligatorio, para cubrir provisionalidades temporales que vayan resultando. Claramente esto aplica para compañeros y compañeras que están sin empleo, que venían en una provisionalidad y le pidieron la plaza o que son nuevos. No aplica para quienes estamos en carrera, porque no tendría además ningún sentido uno salir de una plaza que uno tiene con derechos de carrera donde está nombrado a cubrir la temporalidad. Pues eso no aplica de ninguna manera. Y la otra figura, los encargos, es la posibilidad que tienen compañeros y compañeras que estamos en carrera de cubrir o asumir una plaza que también está en una vacancia temporal, por ejemplo, una coordinación. Ejemplo, los compañeros que están en lista de elegibles de coordinación o de una rectoría en cualquier entidad territorial y en esa entidad territorial resulta que hay una plaza en vacancia temporal, pues podrían ser nombrados allí bajo la figura del encargo. Ni la temporalidad, ni el nombramiento en temporalidad, ni el nombramiento en encargo implica un impacto negativo en el puesto que tenemos en la lista de elegibles y mucho menos en excluidos. Esto es fundamental que lo tengamos claro porque precisamente es la inquietud que viene circulando por ahí, que si acepto, que si no acepto. Esto en razón de que algunas secretarías están informando sobre ese proceso que van a realizar de nombramiento de compañeros que están en lista de elegibles en plazas temporales. Entonces, cada uno decide si lo acepta o no lo acepta. Los que son para temporalidad, lo mismo pasa con los encargos, pero para nada, compañeros, para nada eso afecta el puesto que tenemos en la lista de elegibles y la posibilidad de ser nombrados en periodo de prueba cuando resulte en nuestra plaza. Por ejemplo, asumo yo una temporalidad, un compañero asume una temporalidad y a los dos meses resulta que llega el momento de ser nombrado en periodo de prueba porque aparecen nuevas plazas en vacancia definitiva. Simplemente pasa su periodo de prueba, hace el procedimiento y la plaza que estaba en vacancia temporal, pues alguien más la asumirá. Entonces, compañeros, es importante seguir aclarando todo ese tipo de cosas. Como siempre, los invitamos a que nos presenten sus inquietudes, que con el mayor de los gustos aquí las tenemos explorando y los invitamos a que sigan las redes sociales de Nuevos Maestros por la Educación y se unan al canal de WhatsApp de Nuevos Maestros. Allí estaremos compartiendo diferente información. Un abrazo y que tengan todos una feliz tarde.